¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Voy a escribir una tarde de dos secciones. En el minuto voy a hablar con lo importante que se me lo quitó muy mal en los celulares. Os voy a decir una vez, la mamá. ¡Ya! En la mañana, a la 11.00, tuvimos una reunión hasta las 9 de la mañana de los casos especiales de todos los cursos. Y los primeros, ¿qué fueron? Los cuartos. ¿Y qué fueron? Los casos especiales. Ahí salieron todos a las reuniones de casos especiales y ya saben quién es cada uno. Así que, no hay que repetir los nombres. ¡Buenos días! Tenemos un computador ahí. Las nodos de fe. Este segundo semestre llevamos una, dos de cuatro notas. La primera nota del segundo semestre era de la vida. Después, que se tenía una nota. Después era el trabajo de la remolienda, que unía el contenido de interpretación. Y eso era trabajo, por eso era un informe, una nota. Y de la prueba de lectura complementaria, la remolienda, otra nota. Por eso era coeficiente 2. Ahí llevo una, dos notas. La tercera, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era la tercera? Esperen, esperen, esperen. Ah, ya no. Una, dos, tres. Ahora voy. El cepillo de diente. Otra nota. Entonces, ¿cuántas llevamos ahora? Cuatro. Y eso es el orden. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, el nombre es su platilla. Y aquí tiene un uno. Y aquí tiene las notas. Y aquí tiene otra nota. Es porque algo le falta ahí. Y es eso. Por eso, he estado viendo los casos especiales. Les queda... No estoy... Estoy viendo la realidad. Les queda esta semana que viene y la otra. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Serían 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, hasta los 12. Viernes 12. Se cierra la oportunidad. Pasó. No lo hizo. No se acortó. Se cerró. Queda con el uno. El mundo es un borracho. El dos. Hay gente que me debe de. Y así como se lo dijo a los dos, Usted cada uno sabe lo que debe. Así como alumno me ha preguntado por correo, ¿qué debe? Y yo le he contestado. Ahora me demoró un poquito, pero lo contesté. Y le dije, profesora, le dejo la guía, me la guía, se la envió. Cada uno sabe lo que debe. Y ustedes, están bastante grandecitos, para ayudar a la mitad de ustedes, y me da la prueba, me hizo la guía. No. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Ya? Así que eso. Profe, ¿cuánto nos queda por hacer el lenguaje común? Bueno. Ahora, les traje una idea, que es súper básica, que es análisis de portadas. Hay dos portadas de periódico, que lo vamos a analizar con un cuadro bien especial chiquitito. Y la prueba, que es el día 5, va a ser como el día, no es así, sería 5, 6, 7, 8, 9, que es el 10, el 10 de noviembre, que es un día miércoles, en clases, yo quiero activar lo siguiente. Quiero que me lo digan. Quiero que me lo digan. Van a ver tres documentos. El primer documento, va a salir un link del canal de Youtube, que es un discurso público. El otro documento, va a salir un comentario, que yo voy a cortar y pegar, de redes digitales, un comentario digital. Y en otro documento, va a salir una portada de un periódico. Usted, de esos tres, va a escoger dos. Y va a hacer un análisis de un libro. ¿Cómo hago eso? Yo le enseñé, y eso lo voy a repasar el día viernes, a la hora virtual, a la una de la tarde. Todos los cuadros, como se utiliza cada uno, acuérdense que para analizar un discurso público, hay un cuadrito, ¿se acuerdan? La denunciación, que el emisor presentó el mensaje, lo mismo que hicieron con Malala. Así se analiza un discurso público. ¿Cómo se analiza un comentario digital? Hicimos un cuadrito, y se los voy a contar, todos los días viernes. y van a reclarse. ¿Y cómo se analiza una portada digital? Lo que vamos a ver ahora. Entonces, esta guía, que viene ahora, es la segunda. Primera nota acumulativa, sería el discurso público de Malala. El que no lo ha hizo, está todavía activo. Número dos, análisis, reportar y edificar. Para reforzar, aquí va la prueba. Y es lo que les voy a entregar, ahora que lo tengo impreso. Si no me lo quiere entregar mi edificar, ¿cuándo viene usted? El martes viernes. El martes viernes, y me diga, ¿qué está la guía? ¿También lo que le pasé ahí? O tengo una cita cuadriculada, y está resuelta. Si no me lo quiere entregar su clase. Y luego, van a hacer un tweet. Si no tiene tweets, se lo va a crear solamente para hacer esta tarea. Estas tareas son notas acumulativas. Si usted la hace, se saca puro siete o seis, de aquí, justo en esta prueba, se sacó un tres, yo con eso se lo promedio y sube la nota. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo ha hecho? Mal habla. Quiere haber un video, un discurso público, y usted decía, ¿quién era el emisor, el receptor? ¿Qué tipo de, en este caso, discurso era? Todo eso está en clase. Y si no lo sabía, me pregunta. Ustedes saben que ustedes me escriben hasta las cinco de la mañana, hasta el día domingo, día sábado, feriado, no feriado. Me escriben igual, y ya ves igual conmigo. ¿Ya? Eso se va a tratar. Entonces, lo que voy. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, y el gran trabajo que tienen ahora es la charla de qué tienen que hacer, ¿o no? Sí. Este video, no se compliquen más allá, porque ayer recibí unos cinco, en el cuarto A, porque tengo el cuarto A también. Yo les dije, no es necesario que me hagan una gran cosa, quiero que, solamente voy a darlos a ustedes. Pueden hacerlo por Zoom, cada uno tiene un Zoom ratio, ¿no? Y hay una aplicación de Zoom, que es cualquiera que le hago clases en mi casa, o aquí que estoy aquí, le hago clases para ustedes que están en la casa. Entonces, yo me siento, explico el tema que ustedes hicieron, le inserto cosas después, o cuando yo estoy haciendo proyecto, comparto mi público, o sea, mi proyección de PPT, hay una aplicación de Zoom, que se refleja mi pura silueta. ¿La han visto, no? ¿La han visto todo? Sí. Arriba dice, y ustedes están proyectando, y salen abajito la presentación, y salen ustedes no. También pueden hacerlo así. Yo ahora les voy a subir las instrucciones al grado, cuáles son los dos métodos que pueden utilizar. Y el otro, es una aplicación de un celular que se llama InShop, InShop para que quieran, y ahí ustedes le ponen música, le ponen fotografía, le ponen música al inicio, le ponen música al inicio, y eso es todo. En lo central de la charla, es que ustedes me comenten cosas, de lo que sea la monografía y listo, pero no se vayan a otras cosas más allá, si solamente eso me quedan estudiosos. Y es una buena oportunidad, va a cerrarse dos días. Y ahí lo suben todo. Entonces, estoy trabajando con los pendientes. Sí. Si no los, no los vayan por correo, porque nunca me han contestado un correo a los pendientes, me consigo su whatsapp, y les los persigo por ahí. O me escriben también por ahí. Les corto. Vamos a ver entonces esta guía. Esta guía tiene notas y profeas. Tiene la guía al martes, o hasta el jueves de la otra semana para la entrega. Vamos a analizar cortadas, no se ve bien. Eh... Melanie? Espera. ¿Dónde tengo la guía? Las chicas de la guía. Te voy a mandar una guía y tú compárteselo ahora y es como decirlo, tanto en el grupo whatsapp, ¿cierto? ¿Sí o no? Y... Ya. Melanie. compártenselo a los chiquillos porque la fotada no se ve bien pero para que ustedes estén viendo la fotografía ahora le están viendo a la que lo recibiste para que vean ahí la fotografía y vayan a entender esa es la línea que le estoy mandando ahora impresa no se ve bien pero yo puedo explicar si abren el archivo que les mandó a la ruta ahí está también caída y ahí está la foto abra la foto para explicárselo a que se trata y así va a ser la prueba del cliente de otro lado y abre la guía vamos a ver la primera la primera foto y la vamos a explicar vamos a explicar de relief lo que sentimos es que lo que significa preguntar restricted ¿Por qué no lo voy a proyectar? ¿Por qué no se va a ver? Bueno, fíjense la guía que les mandó la mera, aquí está la guía, ahí está bien, si hacen así, hagan la imagen, solamente quiero que hagan la imagen, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? Me lo pueden entregar toda la semana, cuando venga durante la semana, si me lo quieren hacer todo en una hoja o lo quieren mandar por Classroom, que lo voy a activar ahora, bien. Pero como sea, van a llegar los trabajos, impreso, escrito a mano, lo que sea. Dice aquí, el objetivo de esta clase es analizar portadas de prensa digital. Ya analizamos discurso público, aprendimos más o menos a analizar, vamos a reforzar eso mañana a las 1 de la tarde, comentarios digitales. Hoy día vamos a analizar portadas, realizar un análisis comparativo de portadas de distintos medios digitales, de información evaluando críticamente el texto, que nos quiso decir, los recursos lingüísticos, las palabras, los colores, la imagen icónica, etc. A partir de lo aprendido en clases, y lo que vamos a reforzar, si todavía no está ahí consensuado la materia, vamos a analizar portadas de digitales a través de un cuadro de ahí, que dice contextualización. El cuadro evalúa diferentes cosas de una portada. Ahora, ¿cuáles son los aspectos lingüísticos de una portada? ¿Quién escribió eso la semana pasada? ¿La materia? ¿Cuáles son los recursos lingüísticos de una portada digital? La palabra, el sentido, la idea. Los recursos no lingüísticos, la imagen, el tamaño de letra, etc. Ya, para analizar una portada, que es la que está aquí en su guía, yo la abría ahí, porque normalmente el cuadro va a traer, ¿qué es eso? Ya, vamos a usted y lo va a analizar. Entonces, cuando la prueba les pregunta, ¿a quién se corta de digital? Usted va a analizar con este cuadrito nomás. ¿Qué voy a preguntar primero? ¿Con contextualización? ¿Qué no se nos trae bien ahí de los medios cocidos? El cuadro dice, ¿qué línea editorial? ¿Qué línea editorial? ¿Sigue? ¿Quién quiere decir eso? Ya respondo. Yo miro esa pantalla y digo, ¿Es una revista o es un periódico? Un periódico. ¿Seguro? ¿Qué dice el título? Dice el Mercurio, dice la cuarta, ¿qué dice? ¿Y la decline es un periódico? No. Es una revista. Entonces, ¿qué línea editorial sigue, en este caso, si ya no es como una portada? Es una revista. Es una revista. ¿Qué alude? Voy a llamar a usted a lo que alude. En este caso, es una revista que habla sobre política. Y si a mí no me gusta la política y lo social, nunca me va a llamar la televisión de él. ¿Qué es el título? Y también porque ya no... ¿Cómo? Porque también es una revista que está muy... Está muy lleno. Irónica. Sí. Análisis, ya. Dijimos que era una revista. Mucha gente. Que después, me contestan una vez el espacio. Detallados, ya. De cada portada. Ya. Dijimos entonces el contexto. Es una revista que habla de política, sociales, que si a mí no me gusta, nunca lo voy a leer. Pero ahora hay que leerlo porque estamos analizando. Después me pregunto por las... El análisis detallado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lo primero que me pregunto en el análisis detallado. ¿Qué noticias están en la primera página y por qué? Y aquí vamos con mi recuerdo. Después, ¿cuál es la noticia central? Espera. A ver. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es una central? Porque abarca todo el recuerdo de la portada. ¿Y cuáles secundarios? Siempre las que aparecen abajitas, aquí al lado, ahí arriba. No, no hay más espacio. Yo voy a tener que llevar cuenta y decirlo. Aquí, ¿qué noticias son secundarias? En la portada. Ahí lo vamos a especificar ahora de hoy. En la portada. Solamente estoy intentando las instrucciones para analizar las portadas digitales desde el día de la ciudad. De acuerdo, vamos a preguntar qué punto de vista se destaca en la portada. Después dice qué recursos visuales Y por último, cuál es el receptor, cuál es el público objetivo. Ya, vamos a practicar y luego la otra portada para ver nuestro servicio. Miren acá, vamos a la guía que mandó Melani para que se vea bien la imagen. Ahí está, la que está aquí. Ya, yo la miro y tengo que contestar. Imagínense que estoy en la prueba y yo justo levanté esta imagen y usted me tiene que analizar esa portada. Mi amorce, vamos a decir. Miren, mírola y yo con mi conocimiento, porque tengo que tener conocimiento previo para poder analizar esa portada. Si no lo sé, lo investigo. Miro aquí. ¿Esta es una revista o es un periódico? Un periódico. Ya, muchos no habían dicho periódico o nadie responde nada porque no lo conocen. Entonces, palabras de gran relinquista y lo que van a hacer ustedes en esta pequeña prueba que van a finalizar todo el año, van a tener que analizar. Y si yo no lo sé, lo investigo. Miren, son los que aparecen ahí. Bueno, esta es una revista que habla sobre política y sobre todo le gusta humorizar situación. Por eso hace en esta portada su humor. Por eso aparece la palabra GG y la cara ahí, quizás, del todo enfoque de la fotografía quiere decir algo muy lejos. Entonces, contexto. ¿Qué línea editorial sigue? Es una revista que anuda a la política y lo hace a través de una visión humorística. Ahora, os puedo buscar en internet, que es la revista de Clini y ahí me aparecen bien informaciones y yo lo redacto aquí. Sigo, ahora voy a ver con lo más detallado. ¿Qué noticias están en la primera página? Sobre política. Ya, pero ¿qué noticias? El origen, claro, la política. Pero miren ahí. ¿A dónde está la política? Ya. Primero, hay una noticia que está en la imagen. Después hay otra noticia que está en el recuadro de azul abajo escrito con letras blancas. Y después hay otra noticia que está en amarillo. ¿Te das cuenta? Son diferentes noticias. La primera noticia que está en la imagen tiene que ser... General de Carabineros. General de Carabineros, ¿cómo se llama? En el recuadro de Carabineros. ¿Vos qué eres nombre? Carlos, el marco. ¿Cómo? Rodrigo, el marco. Ya. ¿Cómo se llama? En el recuadro de Carabineros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el Carabineros? Busquen, googleen. Si están buscando, están investigando, están... Si yo no lo sé, googleo. ¿Cómo googleo, Giorgio? Carabineros, importante. No. ¿Cómo se llama? Busquemos, googleo. No les voy a decir hasta que lo busquen. Mario Rosa. Ah, ya. Mario Rosa. Ya va. Mario Rosa. Mario Rosa. Y cuando él estuvo, en este caso, ¿por qué hay unas cruces de estas caras y yo no los miro y yo no los conozco y no voy a poder interpretar esta portada? Los tengo que conocer. Bueno, es muy importante. ¿Qué similitud tiene las tres caras que están con Cruz? Son políticos. Son políticos. Ya. Muy bien, son ministros de Interior. Algo pasó ahí en un contexto, en un momento, que hizo que hubo muchos cambios del ministro de Interior. Ya. Entonces, lo que se quiere reflejar aquí, ¿qué noticias en la primera página? Entonces, primero, ¿cómo? Cambio de ministro de Interior, ¿cierto? En el Gobierno. Número dos. ¿Cuál es la otra noticia que está bajito en el cuadro celeste? Una entrevista. Rodrigo Jordán y Cruz Adeloy, Independiente. Los políticos no están escuchando. Lo pueden poner así. Los políticos no lo están escuchando y es una entrevista. Sigo. Número tres. ¿Qué dice después? Conventa, conventa. Conventa. Gobierno de Goza por Contraverloj, sede de Congreso y se pide a las asignaciones por casi 40 millones. Ya. Entonces, ¿cómo va? Convención Constitucional. Y falta la cuarta, que está más chico. Esa se supone que sería la menor cuarta. Ya, pero tengo que nombrarla. Todo equipo. ¿Cuáles son las noticias que están en la primera página? Y voy a lo más chiquitito. ¿Qué dice? Porque aún no está participando en el cuadro. Desde la pintada, jóvenes revelan que los llevó a la curva. Entonces, pongo la participación electoral. El aumento de la participación electoral. Entonces, tengo cuatro noticias que nombré en este primer detallado. Y las noticias que están en la primera página y contigo. Entonces, en la prueba, se les voy a mandar una portada. Y en esa portada pueden haber dos, tres, cuatro noticias. Esta es la primera noticia central. Y las demás son secundarias por el espacio, porque no son tan importantes que la otra, pero la nombre igual en esta sección. Entonces, ¿cuál es la noticia central? ¿Cómo la puedo redactar en esta imagen? ¿Cuál es la noticia central de aquí? En la imagen. ¿Pero cómo yo lo puedo redactar para decir qué es la noticia central? Sí, pero ¿cómo puedo decir esta noticia central? ¿Cómo la redacto? La noticia central es ¿qué? Interpretos a cruces. ¿Qué bien dice ustedes? Cambio del ministro interior, por cierto, por tal situación. Esto fue en la época de la revolución social, el 18 de octubre. Y cierto, en este caso fueron tres cambios, etcétera. Y esa es la idea central. Después, ¿qué noticias son secundarias en la portada? El nombre, lo mismo que dice aquí. La de los políticos lo están escuchando, Convención Constitucional y por qué aumentó la participación en la junta. Voy con esta. ¿Qué punto de vista se destaca en la portada? Hay portadas que nos hablan, por ejemplo, de terremotos. Si hubo un terremoto, el otro día sale la portada. Por lo tanto, es un punto de vista geográfico. Hay puntos de vista, por ejemplo, si sucedió, no sé, con las parángulas. Puntos en volvía bien importante, las parángulas salen la portada. Por lo tanto, el punto de vista es de parángula social. Pero si sale, por ejemplo, un candidato a la república, cuando van a hacer las elecciones, ese punto de vista es político. Y ahora pregunto, ¿qué punto de vista tiene esta portada? Política. Política, ya. Y digo por qué es política. ¿Qué recursos visuales utiliza la portada? Los recursos visuales, la imagen, el tipo de letra, qué colores puso. Entonces viene como más analítico. ¿Qué tipo de letra es? ¿Qué color es? Negro. Se destaca el rojo. ¿De dónde vienen las palabras de la boca? ¿Cómo se estuviera viendo? Aparece la imagen grande de carabineros, que tiene un sentido. Y aparecen los ministros con grupos que se están eliminando en un juego. Y eso lo analiza aquí. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Para quién está dirigido esta portada? ¿Para qué está...? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, le hubiera pasado esta revista, ¿me hubiese interesado leerla? No. No, porque a ustedes no les gusta la política. Entonces, ¿quién? Bueno, por las personas que están interesadas en la política, ¿a qué les gusta leer? La definición es un poquito más irónica, pero hay cosas también que son cultas, hablan de la economía, hablan de, por ejemplo, discusiones del Senado, etc. Si yo no estoy interesado en eso, no lo voy a leer. Por lo tanto, este es el público objetivo que son interesados en la política. ¿Vamos con la otra portada? Ya. Esta es cuando uno la apruebo. Fíjense la imagen. Ya no está carabinero ni hay un político. ¿Quién está? La gente. La gente, y fíjense que hay un trencito. Y están bailando. Y, entonces, ¿qué línea editorial sigue? ¿Es una revista o es un periódico? La segunda imagen es también. Un periódico. Un periódico. Un periódico. Entonces, digo que es un periódico, ¿cierto? Pues, la cuarta pertinencia es una línea editorial 100% informativa. Ya. Sigo. Con esto del apruebo por paliza. ¿Qué noticias están en la primera plana? Ya. Ustedes tienen la oportunidad de hacerles una. La primera noticia, ¿cuál es? El apruebo por paliza. El apruebo por paliza. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Paliza. Y fíjense que paliza está con rojo. ¿Por qué? Voy a llegar por una gran cantidad. ¿Qué es una paliza? Una serie de golpes. ¿Una serie de golpes? Ya. ¿Pero qué más? ¿Qué es una paliza? ¡Uy! Le dio media paliza. Cuando, por ejemplo, en un partido de fútbol, no sé, le gana 5-8-0. Le ganó por boleta. Le ganó por boleta. Le ganó por boleta. Por boleta. Por boleta. Por boleta. Ya. ¿Pero qué significado tiene paliza? Vamos a ver. Ganar por mucho. Ganar por mucho. Por una gran diferencia. Ya. Muy bien. Vamos a estar paliza. Sinónimo. Golpes. Series numerosa de golpes dados a una persona con un castigo con la intención de hacerle daño. Derrota clara sufrida en una competición deportiva. ¿Viste? Vaya, paliza. Han perdido por 7-0. Entonces, es algo que hace como un rompimiento y lo gana por grandes números. Entonces, eso, por eso dice paliza. Ya. Entonces, ¿qué nos dijo usted en la primera página? Esta idea del apruebo, que le ganó cierto, dice la opción para redactar una nueva constitución. Venció el 78% de los votos en un 22% de rechazo. Ya. Entonces, ¿cuál es la noticia? En este caso, la primera vez ha aportado la aprobación de una nueva constitución. ¿Cuáles son las otras noticias? La estadística del apruebo del caso de una nueva constitución. No. Candidatos votados. Ya. Ahí hay otra noticia, miren. Ahí hay una. Candidatos votados con un ojo en la una y el otro en la moneda. ¿Qué es eso? En la pantalla. Ya. Muy bien. Un doble sentido, ¿cierto? Que aparte de lo que están haciendo, están haciendo con otros propósitos también. Abajo. ¿Qué dice? Piñera. El plebiscito en el fin de los comienzos de un local. Ya. Es decir, el de Piñera dio algunas caladas sobre este, respecto al plebiscito. Ahí vamos con tres noticias. Falta la cuatro. Mango. Mango. La plaza de dignidad fue coronado como emotivo mensaje de Gustavo Gatica y Fabiola Campilla. ¿Y saben quiénes son ellos? Sí, saben quiénes son ellos. Sí, por los barines, ¿cierto? Ya. ¿Cuántas noticias hay, entonces, en esa portada? Una, dos, tres, cuatro. La anoto aquí. ¿Qué noticias está en el primero? Digo, ¿cuál es la noticia central? En la prueba de la votación. Esta es la gran diferencia que hubo en la aprobación de la Constitución. ¿Qué noticias son secundarias en la portada? Lo que dijo Piñera, esta fiesta que se logró gracias al apruebo y esta idea de que los políticos, aparte de ir a votar, tienen otra intención. Ahí donde sale, ¿cierto? Sale Joaquín David. ¿Qué punto de vista se destaca en la portada? Es social, es política, es económico. Político. Político, pero también social. Porque, fíjense que nos sale ahí Piñera en la primera página. ¿Qué nos sale? La gente. ¿Y qué está haciendo? Un trencito. Está bailando. Ya. ¿Qué recursos utiliza la portada? Vamos con la fotografía. Entonces, yo digo, analizo. Hay una fotografía de quien está bailando, haciendo un trencito. ¿Qué símbolo de felicidad? Porque se aprobó la Constitución. Y usted lo analiza. También se destaca en rojo la palabra paliza, pues, hace esta gran diferencia que existió en la votación. Aparece también la imagen de dos políticos. Estoy haciendo esto. Me estoy ayudando. En los recursos prácticos. Aparece la imagen de dos políticos que están en una conversa y simboliza, quizás, en este caso, una segunda intención. Muy bien. ¿Y cuál es el público que vivimos? ¿Quién es la de la cuarta? Ah, yo no lo leo. No, no. ¿Quién es el pueblo? Al pueblo. A la sociedad. Muy bien. Y ahí usted dice que es cual pueblo. El pueblo por el pueblo. Bien. Bien. Vamos. Comparaciones. ¿Cuál es el punto de vista que tuvo cada medio? La portada 2 y la portada 3 de un mismo hecho. Ustedes saben que si ocurre algo importante al otro día, todos los periódicos hablan de lo mismo pero con diferentes imágenes. Vamos a analizar, porque ustedes son analíticos, ahora son lingüistas. La primera imagen está a la de la... ¿Se quedó? La primera imagen... Ya, po. Calladito. La primera imagen es de la cuarta. Y la acabamos de analizar. Este baile de la gente y donde hay de la prueba. Pero fíjense, ese mismo día, las últimas noticias, hizo lo mismo pero con otra intención. Según en la cuarta dice, ganamos por paliza. Pero, ¿cómo lo hacen las últimas noticias? ¿Cuál es lo que destaca primero? Por paliza. Por paliza. Muy bien. Muy bien. Los porcentajes. No va a la gran diferencia, sino que se va a lo estadístico. Y ahí hay un punto de análisis que lo pueden describir ahí en la comparación. Que las últimas noticias se enfocan, ¿cierto? En la estadística. Y como que le toman más importancia los resultados que la misma felicidad que la gente tuvo de esta aprobación. No, porque fíjense que la primera noticia es algún baile, pero acá hay solamente banderas y la letra que destaca y se aprueba tanto, rechazo tanto. Con punto de plebiscito, con el 99,32% de las noches escrutadas. Es decir, es más obvio. También puedo poner ahí en el análisis del último de la comparación. Punto 2, que es más obvio. Pero las últimas noticias se enfocan solamente los estadísticos. Deja de lado la idea tecnológica, por ejemplo, de la felicidad de los cambios sociales en el centro. ¿Cómo lo dice? Claro, porque te deja muchas... En este caso te deja interpretar muchas cosas. En cambio, la primera portada, ¿cierto? Simboliza algo también totalmente popular, como es la línea editorial de La Cuarta. Que siempre te va a mostrar cosas así, más del pueblo, pero que ha tenido un trasfondo político. En cambio, las últimas noticias siempre es más formal, como el Mercurio. Yo creo que el Mercurio fue capaz de mostrar hasta el voto ahí, pero hay que fuera más formal. ¿Qué? Esa sería una diferencia como respuesta de esta política. Claro. Y después puede hacer una diferencia de punto político y también pueden hacer una comparación visual de los recursos. Que la portada de La Cuarta es un poquito más... Tiene una historia más social, como dije. Y las últimas noticias tiene como un... Quizás, por ejemplo, una visión más formal, porque demuestra los resultados, las tareas. Sí. Y el Mercurio es como un bar de ejecutor más amplio. Claro. Resumimos la guía juntos. Ahora, ustedes tienen una entrega hecha. El martes, yo estoy todos los días, de lunes a viernes aquí hasta las 1, hasta las 12, todavía hasta las 3. Se lo pueden pasar. Profe, tengo la guía. Acuérdense, yo no me voy a estar siguiendo. Cada una entrega hecha. Acuérdense porque terminamos. Sí. Bueno, estamos en una entrega. Pues, bueno. Fuq. ¿Verdad. Buen la entrega. Fuq.